Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto pidió a la población afectada de Chiapas no permitir que el lucre no tome en ventaja política, utilizando como pretexto la tragedia ocurrida por el sismo del 7 de septiembre, que afectó severamente varios municipios de esta entidad. La tormenta tropical Irma provocó oleajes intensos en la populosa área de la Bahía de Tampa y dejó como saldo un nuevo deceso en la localidad de Sharkey, el cual se suma a otros dos en el condado de Monroe y dos más en el condado de Hardy. El presidente estadounidense Donald Trump prometió que Estados Unidos librará una guerra sin descanso contra el terrorismo a través del mundo al marcar la jornada de recordación por el 16º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó reducir ingresos comerciales a Corea del Norte por unos 1.300 millones de dólares anuales, además de que limitará en un 55% sus importaciones de hidrocarburos en represalia por la sexta y más poderosa prueba nuclear realizada por ese gobierno el pasado 4 de septiembre. La Comisión de Evaluación 2028 del Comité Olímpico Internacional anunció este lunes 11 de septiembre que la ciudad de Los Ángeles está lista para recibir los Juegos Olímpicos en 2028. La vida del boxeador Julio César Chávez será llevada a la televisión en la producción titulada El César, lo cual mostrará al hombre detrás de la leyenda del pugilismo mundial. El Gobierno de la Ciudad de México, la Familia Suárez, propietaria del inmueble, así como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes firmaron un convenio por el que se crea un fideicomiso para la restauración y manejo del Poliforum Cultural Siqueiros.